¡Muéstralo! ¡Acércate! Ahora le doy un besito Un piquito, un piquito A ver chicos En esto les invito a levantar sus luces Y sus manos Después, en la siguiente parte, ¿ok? Escuchen Estoy a punto de espaltear Estoy cansado Solo en ella Mi alma Quiere solosar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo Que aguantar Porque no quise retenerla No No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir Por fin Y que corra la historia Sin No sé quién de los dos será Quién se muera por La ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Y no sé quién de los dos será Y no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir Y no sé quién de los dos será Y no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Y no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad Y no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego